Seguimos transitando la ciudad de Villa Mercés y estamos en este momento en la iglesia Virgen de Fátima y estamos con Eugenia. Muy buenos días Eugenia. Bueno, vamos a mostrar aquí y vamos a contarle a la gente lo que sucedió en horas de la madrugada. Cuénteme Eugenia. Sí, hoy nos despertamos con esto de que nos han entrado. No sabemos si son jóvenes o gente adulta. No lo sabemos, pero sí que violentaron nuestra capilla, entraron por esta puerta y después pasaron a los otros saloncitos que tenemos y han revuelto todo. Para mí lo que buscaba era dinero y acá en las capillas no hay dinero. Solamente tenemos imágenes, tenemos que hacemos la Santa Misa, otra cosa no van a encontrar aquí. ¿Qué es lo que robaron Eugenia? Realmente lo que han robado son los cálices. Los cálices. Es lo único que se han llevado. Está bien. Bueno, vamos a mostrar acá por dónde entraron. Han roto esta puerta. ¿Cómo le va padre querido? ¿Cómo está usted? Muy bien, acá. Bueno. Acá estamos. ¿Cómo está padre? Bueno, cuéntenos, Dios le bendiga. Cuénteme padre, ¿se encontraron con esta mala noticia? Sí, sí, sí. Temprano el comisario Magallanes me mandó de la comisaría 9, me mandó unas fotos que habían encontrado en el Eva Perón, unos elementos litúrgicos, ¿no? Y pobre Eva Perón, se me viene ahora de pensar esto, ¿no? Tanta buena gente que conozco ahí en Eva Perón. Pero bueno, ahí encontraron eso, parece que lo estaban queriendo vender. Y a ver si lo reconocía. Y me sonaban los elementos, ¿no? Entonces esto tiene que ser Fátima. Le pregunto acá a Eugenia si podía venir a revisar cómo estaba la cosa. Y bueno, se encuentra lamentablemente con esto, ¿no? Dentro de todo una desgracia con suerte lo que venimos diciendo porque... ¿Se encontraron las cosas? No solamente les han encontrado las cosas, sino que el ensagrario es que guardamos las hostias consagradas. Jesucristo presente ahí para nosotros los católicos, ¿no? Estaban esas hostias consagradas. Para nosotros lo más sagrado es las hostias consagradas. Lo otro es una lata que contiene bañada en bronce. Hoy la tenés, mañana no la tenés. Comprás otra, no pasa nada. No es como se cree que es de oro, de gran valor, ¿no? Y bueno, esas hostias consagradas estaban. No han sido profanadas las hostias en sí. Y bueno, por lo visto han venido muy apurados y han sacado dos cositas y rajaron, ¿no? Así que, bueno, estamos acá con las costumbres pertinentes de la policía que ya hizo lo suyo acá. Tengo que ir ahora a la comisaría de Viva San Luis, que ahí va a estar el fiscal también para reconocer los elementos. Y bueno, después será un poco reconstruir el tema de las puertas, reforzar. Está bien. Bueno, para poder evitar futuros hurtos, lamentablemente. Bueno, estamos hablando en este momento con el Padre Diego, un amigo, vivimos muy cerca de él. Vecino. Vecino. Así que, bueno, gracias a Dios, él está acá y, bueno, nos va a poder comentar acá con la Eugenia, bueno, que cómo fueron y aquellas personas que quieren hacer alguna donación, ¿no es cierto, Padre? Que se puedan dirigir acá a la iglesia. Bueno, han roto, vamos a mostrar acá. Una puerta, así que aquellos que tengan una puerta que no les sirva, miren cómo la han destruido, por lo que nos dicen a patadas, la han destruido totalmente, ¿eh? Esta es la puerta. Fíjense cómo ha quedado totalmente fuera de escuadra y que hoy esta puerta necesita ser restaurada a nueva. Después pasaron por aquí. ¿Qué sería esto, Eugenia? Es un salón que es para la catequesis. Ajá. Aquí ven que tenemos el armario, tenemos las cosas y tenemos ya listos los bancos. Claro, con el pizarrón y todo. Con el pizarrón listo para empezar la catequesis este sábado nueve. Claro. Y así que ese era para tener todo pintado, que nuestros niños vengan y encuentren. Este todo arreglado. Todo más bonito, más arreglado. Bueno, y esto es algo que, pero son obstáculos que ponen, pero no nos van a quitar estas ganas de seguir con nuestra capilla. Claro. Y acá, bueno, les vamos a mostrar cómo han revuelto todo, han abierto, ¿eh? Han revuelto todo. Y, bueno, acá también habían unos cáliz, ¿verdad, Eugenia? Aquí, en esta parte, donde abrieron, está el vino que se consagra en la misa. Este, no lo atocaron. Sí, se llevaron todos los cáliz, todos que nosotros teníamos guardados. Claro. ¿Cuántos cáliz tenían acá? Pienso que eran tres o cuatro. Y, aparte, el que, el más especial es el que no. No. Claro, que ahora vamos a pasar para allá. Ahí vamos a pasar. Bueno. Porque estos estaban guardados ya. Claro. Eran más antiguos que teníamos. Y el otro era nuevo. Sí, sí, sí. Bueno, y después hicieron este recorrido. Y pasaron a la sacristía. Claro, pasaron acá a la sacristía, abrieron este cajón, sacaron una cajita que contiene, como si fuera esa. Esta es, bueno, esta es la que contenía la llave de Santísimo. Y aquí pasaron a la capilla y abrieron el sagrario, que es este. Y, ¿cuál es el mensaje, Eugenia, usted que está acá permanentemente, que le da a esa gente que ha robado? Como dice el Padre, siempre se le pide perdón a Dios nuestro Señor, porque aún hay gente que no quiere que sigamos con esta obra tan linda que es. Pero hay más gente, mucho más buena, y que nos van a seguir apoyando para que esto siga. Porque se ha ocurrido otras veces que han robado en esta capilla. Es la cuarta vez, ¿no? La tercera. Tercera. La tercera vez ya creo que ya roban aquí. Pero, bueno, estamos tan, en este mundo está tan malo, pero Dios nos va a ayudar para seguir adelante. Especialmente la Virgen de Fátima, que agradezco, agradezco a la Virgencita que no ha sido tocada, ni ella, ni sus pastorcitos, nada. Porque la capilla está intacta, recién pintadita, recién linda. Está totalmente restaurada. Todo, sí, sí, y muy bonita. Y gracias a Dios eso no se ha tocado. Que le agradezco a Dios nuestro Señor que no se tocó. Gracias, perfecto. Muchísimas gracias, Eugenia. Bueno, en lo que podamos aportar y ayudar... Ay, será bienvenido porque tenemos que restaurar. Exactamente. Cambiar esa puerta y lo que más vamos a hacer es cambiar el murallón por donde entramos. Claro. Bueno, recordemos la dirección de la capilla. Sí, sí. Vicente Dupuy y Guayaquil. Perfecto. Vicente Dupuy y Guayaquil va a haber gente y para aquellos que puedan aportar alguna ayuda económica o alguna puerta para restaurar esta puerta que lamentablemente fue totalmente destruida. Exacto. En todo lo que podemos ayudar. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Pero muchas gracias. Bueno, nosotros nos despedimos. Lamentablemente, como acá dice Graciela, qué maldad, ¿no? La verdad. Y nosotros nos despedimos buscando la información directamente desde el exterior. Hasta luego. Gracias. Gracias.